El 27 de julio del año 2018 los peruanos fuimos sorprendidos con una noticia tristísima. La muerte de Marco Aurelio de Negri, una figura singular y única de la cultura y de la televisión peruanas, un representante de una especie que está casi en extinción. Marco Aurelio de Negri se definía a sí mismo como un polígrafo autodidacto, sí, autodidacto, no autodidacta, porque sabía de muchísimos temas sin haber tenido nunca estudios formales. Él realmente sabía de todo, era un erudito, pero sus pasiones eran la sexología, la obra de César Vallejo, la gallística, el cajón peruano, la lexicografía, entre muchas otras. El día de hoy queremos rendirle un homenaje a Marco Aurelio de Negri, contándoles acerca de su vasta obra, pero también contándoles un poco acerca de su vida, que por cierto fue muy discreta y reservada. Decía al inicio de esta presentación que él fue una figura única y singular de la cultura y de la televisión, porque parece sobre todo hoy en día que estos universos son opuestos, y él demostró que podían amalgamarse. Y esto es lo que tratamos de hacer en TV Perú todos los días con nuestro trabajo. Desde el set de Marco Aurelio me siento complacida y un poco triste también de presentar este programa para homenajearlo. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Era como este hombre tan feo, tan feo, tan feo que te provoca mirar, ¿no? Que su potencia, su vigor, su atractivo estaba en su intelecto, ¿no? En su cerebro. Dijo textualmente la hija de Darwin lo siguiente, El hombre no desciende del mono, como asevera mi padre, sino al contrario, lo más probable es que el hombre tienda a ser mono en un futuro más o menos próximo. El sentido de la civilización es ese, hacer del hombre un mono. Por eso hoy está de plácemes el cerebro, ¿no? Porque el estado normal, natural del cerebro es la distracción, no es la atención. Entonces no puede haber una época que tenga tanta distracción como la presente, ¿no? Por eso digo yo que el cerebro está de plácemes, ¿no? Era celoso, celosísimo, sí, con sus libros, sus aparatos, con eso sí era celoso. Y su propia casa, ¿no? Que no dejaba entrar a nadie. Yo sé que ahorita arriba me está diciendo, ¿qué estás haciendo, Rosa? El hombre es un miembro del reino animal, del filum de los cordados, del subfilum de los vertebrados, de la clase de los mamíferos, de la subclase de los euterios, del grupo de los placentarios, del orden de los primates, del suborden de los pitecoides, del infraorden de los catarrinos, de la familia de los hominoides, de la subfamilia de los homínidos, del género homo y de la especie estúpidos. Y se le recuerda mucho y ojalá haya alguien en la televisión, nunca se le va a reemplazar, nunca. Es irreemplazable, es un ícono, ¿no? Marco Aurelio de Negri, Santa Gadea, nació en Lima, en el distrito de Chorrillos, el 16 de mayo de 1938. Hijo único del matrimonio de Julio de Negri y Leonor Santa Gadea, ambos naturales de Ancash. Su padre era un intelectual, fue director del Colegio Guadalupe y tenía una gran biblioteca. Marco Aurelio tenía con él una relación muy cercana. De ahí le venía el gusto por los libros y la lectura. El papá de Marco Aurelio era muy amigo de Jorge Basadre, íntimo, lo invitaban a bailar, a la casa, ponían música. Jorge Basadre menciona a Julio y a sus hermanas en dos de sus libros, menciona a la familia de Negri como una familia muy culta, donde las mujeres cultas llamaban la atención porque era una época en donde las mujeres no se preparaban. La hermana del papá de Marco Aurelio le llevaba el diario New York Times todos los domingos a Jorge Basadre para que él lo leyera y se quedaban conversando todos los domingos en la mañana. La madre de Marco Aurelio, la señora Leonor Santa Gadea, era profesora. A mi madre en general no le gustaban mis conferencias por los temas, ¿no es cierto? Entonces, ella no estaba de acuerdo, tenía una educación antigua, maneras de ver y obrar distintas de las mías, ¿no? Entonces, yo entiendo perfectamente eso y todo, pero yo siempre dije, ¿no? Mi madre siempre estaba en primera fila en mis conferencias, estoy hablando de fines de la década de 60, en un ciclo de conferencias, varios, más de un ciclo de conferencias en Cultura y Libertad, una galería que dirigía Jorge Luis Recavarri. Bueno, y como yo comentaba con mi padre, que en eso sí se compenetraba con mi punto de vista, yo hago caso omiso de esa presencia, ¿no? Porque si yo estuviese pendiente de lo que va a pensar mi madre, lo que va a decir, entonces no podría decir, pues, ¿no? Entonces yo ponía en ese momento, entrepanes a mi madre, con todo el respeto que me merecí, todo, pero no, para mí no existía. Es público y conocido que Marco Aurelio tenía una personalidad muy especial. Se podría decir que era un misántropo, es decir, una persona que mostraba antipatía por los seres humanos y por la humanidad en su conjunto. Así como va el mundo, qué coherente resulta pensar de esa forma. Marco Aurelio decía que prefería relacionarse con los objetos, llámese libros o equipos de sonido, porque las cosas normalmente no creaban problemas ni producían intercambios bruscos. Con toda humanidad y con todo cariño veía que Marco Aurelio estaba marcado por una forma especial, personal de relacionarse y que eso venía del apego. O sea, cómo te enseñó tu madre a relacionarte con ese otro, con ese otro tan fundamental, porque ese otro es el otro primario, la primera versión que tienes tú de cómo soy querido y cómo puedo querer. De modo que ahí Marco Aurelio aprendió a ser muy sintético y muy alejado de ese contacto. Marco Aurelio ha sido un bebé y un niño que se le enseñó o aprendió a autoabastecerse, que esa es una característica de las personas, claro, con ciertas capacidades especiales de hacer ese autoabastecimiento con su inteligencia, por su forma de resolver resiliencia, se llama esa forma de sacar de una disfunción, de un defecto, una salida productiva, una salida saludable. A mi juicio, y a juicio de eminentes pensadores, la mayor parte de la gente es insignificante. Muy pocas personas tienen significancia. Entonces, que el amor sea en estas personas, en las más insignificantes, ello se debe a que el amor es como son esas personas, insignificantes. Entonces no se va a pedir un gran amor a alguien que se caracteriza por su insignificancia espiritual, su escasísima personalidad, su casi ausencia de méritos, etc. Yo me imagino que él hubiera querido tener familia, ¿no? Él fue siempre un hombre muy solo, muy pegado a su madre, a quien amó, ¿no? Un hombre que se enfermaba todo el tiempo, que tenía muchas alergias. Entonces, yo creo que tenía alguna incapacidad para relacionarse, tenía muy poca paciencia con la gente, con la ignorancia, con la estupidez, con la mendicidad intelectual, como él la llamaba, ¿no? Hablaba de la mendicidad, de la indigencia del ser humano. No de la indigencia física ni económica, de la indigencia intelectual. Y no tenía paciencia para eso él. Desde los cuatro años hasta el fin de sus días, Marco Aurelio de Negri vivió en Santa Beatriz, en una casa ubicada aquí, en el Parque Hernán Velarde, muy cerca al Estadio Nacional. Un verdadero oasis en medio de esta bulliciosa ciudad. Un lugar muy especial. Desde niño se caracterizó por su afición a la lectura. Seguramente él se dedicaba a esto, mientras los otros niños se dedicaban a jugar trompo. Pero no crean que él pasó toda su infancia metido en su casa leyendo. No, no, él solía viajar a Monterrey, en Guaraz, tierra de su madre, donde su familia tenía una casa. También era un sitio donde habían, me parece, unos baños termales. Allí cultivó algunas amistades. Y tenían una villa llamada Villa Margarita en el balneario de Monterrey, en Guaraz. De manera que él todos los años estaba por allá y hizo muy buenas amistades con los chicos de su generación de ese entonces. Siempre guardó en el corazón y en el alma, probablemente, los recuerdos de su paso por Guaraz. A tal punto que los últimos días, aún cuando estaba hospitalizado, me comentaba y me preguntaba por las familias de Guaraz. Marco Aurelio estudió muy cerca de su casa, en el Colegio San Andrés. Desde los seis años, ya se encerraba en su cuarto a leer. Entonces, él siempre ha sido, rebuscaba, agarraba cualquier libro o le pedía, porque la tía Carolina venía muy seguido a visitarlo cuando era niño. Entonces, la tía Carolina siempre le leía sus... Porque ella era poetisa, creo. Le gustaba leer poemas. La tía Carolina, una de las hermanas de su padre, fue una persona muy especial en la vida de Marco Aurelio. Carolina era muy intelectual. Ella le enseñó la poesía, le contaba cuentos, y él la admiraba, porque Carolina era una persona que vivía feliz de la vida. Y Marco Aurelio, que a pesar de que él tenía esta personalidad osca, seco, que más bien parecía vivir criticando la sociedad. Sin embargo, se deslumbraba frente a esta tía, a la cual tú le preguntabas cómo estás, y te decía, felicísima de la vida. A pesar de que era una persona que vivía modestamente, con pocos recursos. La tía Carolina falleció en 1990, y en el año 2000, Marco Aurelio escribió el prólogo de un libro con su poesía. En ese prólogo, él deja de lado su austeridad sentimental, para dedicarle unas bellas palabras a su querida tía. Tía Carolina, tú has sido mi hada madrina, y por tu alegría tan firme y constante, has logrado convencerme de que, efectivamente, de vez en cuando, este mundo trueca sus lágrimas por risas y contento. Él le decía una fabuladora de las mil y una noches, porque había una distancia muy corta entre lo que para ella era la realidad y la fantasía, y Marco Aurelio era todo lo contrario, ¿no? Pero, sin embargo, había una vena en él donde le daba lugar a la posibilidad de que la ciencia no lo explicaba todo. Si bien Marco Aurelio estudió Derecho y, más adelante, Sexología y Sociología, él fue básicamente un autodidacta, o autodidacto, como él mismo se autodenominaba. Desde muy joven, fue un hombre muy riguroso, metódico y disciplinado. Cuando lo he conocido en los 70, yo no hubiera podido decir que él tenía relaciones muy frías o muy lejanas, no se notaba mucho eso. O sea que sí me daba cuenta que tenía una disciplina personal que era muy importante y que no derrochaba tiempo en tonterías. Él no estaba para eventos, inauguraciones, fiestas, comidas, esas cosas, no estaba. Pero yo lo encontraba eso como parte de su disciplina, porque como él era un autodidacta, para mí realmente era interesantísimo ver que alguien pueda manejar así tanto su formación, con esa seriedad, con esa pulcritud. Yo publiqué un ensayo sobre el exceso masturbatorio y llegué a la conclusión de que pagaba algo así como 10 millones de soles a quien me definiera lo que es un exceso. Creo que es absolutamente difícil definir el exceso en el terreno del sexo. Como sabemos, el sexo es un tema en el que Marco Aurelio se movió como pez en el agua. Al respecto, escribió dos libros, La niña, Masturbación y su madrastra tabú, perdónenme que hago una parte, pero es que ese título de verdad es genial, y Obscenidad y Pornografía. En este último, reunió artículos y ensayos escritos durante más o menos 15 años de investigación. Él habló de sexo muy pronto en la televisión, incluso en los años 60 apareció en un programa donde se refirió al preservativo, al condón. Y las voces de protesta se alzaron de inmediato, sobre todo de los sectores más conservadores. ¿Cómo es posible que se hable del preservativo en televisión? Bueno, recordemos que nuestra sociedad siempre ha sido un poco pacata, y hasta ahora creo yo que no está del todo lista para un perfil como el de Marco Aurelio, clarísimo e irreverente. Cada persona tiene su manera de excitarse, y entonces es muy difícil la comparación entre individuos. Por ejemplo, está perfectamente demostrado de que la excitación en público es menor que la excitación en privado. Si yo me reúno con cuatro compadres en el garaje en mi casa y paso una peliculita pornográfica, los niveles de excitación van a subir, pero si yo voy y veo en el cine una película pornográfica con 800 compadres, baja. Marco Aurelio no solo fue el primero en hablar de sexo en la televisión, también lo hizo en el ámbito editorial. En 1972 dirigió la revista de cultura sexual Fasinum. Esta revista reunía artículos en función de la verdad sexológica, nada de esconder temas como la masturbación, el orgasmo, o lo que en esa época todavía se llamaba el placer de la carne, que era un tabú. Entonces, a él se le ocurre publicar esta revista, que mereció una crítica muy seria de los ambientes conservadores y religiosos. Le mereció un proceso judicial que bloqueó la continuidad de la publicación. Luego se han ideado, y quiero ser muy rápido, una serie de métodos para medir la excitación. El primero que se desarrolló muy bien es el de la falografía, y se pensó al principio que con los falogramas, o sea, con un aparatito que se coloca alrededor del pene, que es una venda con un dispositivo de registro, para medir las variaciones volumétricas del pene, entonces se pensó que con eso no había problema, porque lógicamente el pene se erecta o no se erecta, y el aparatito pues ahí señala si se erecta o no se erecta, entonces te manda una película pornográfica, y entonces te digo, ¿y qué te parece? Una orgía, por ejemplo, espectacular. Entonces, me parece muy excitante, y entonces el falograma pues indicaba pene erecto, ¿no es cierto? A otro una película que va así, ¿qué te parece la escena? Bueno, nada, efectivamente, peneflácido. Y venir un hombre como Marco Aurelio y publicar artículos en donde se hablaba de la benevolencia, de lo útil que era la masturbación si se hacía bien, y que decía además que el término implica maltrato de los genitales con la mano, que no había que masturbarse, sino autoerotizarse. Como hemos dicho al inicio del programa, De Negri fue un aficionado y un apasionado de las peleas de gallos. En el año 2015, el publicó un libro, Arte y Ciencia de la Gallística, con el apoyo del Fondo Editorial de la Universidad Garcilaso de la Vega. En él se reunían artículos sobre el tema, evidentemente publicados en medios nacionales y extranjeros, y también algunas investigaciones inéditas. Eso sí, fiel a su estilo, Marco Aurelio dijo que ese libro no lo había escrito para sabiondos, fantaseadores y fanfarrones que lo fatigaban y lo ponían de mal humor, sino para criadores, galleros y aficionados que sí tenían ganas de aprender. ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo el enorme privilegio de estar en la casa de Marco Aurelio de Negri. Y digo que este privilegio es enorme porque él fue un hombre muy privado, ¿no? Y no le gustaba que nadie estuviera aquí. Este era su refugio. Hemos venido aquí para contarles que además de todas las cosas que él era, era también audiófilo. Es decir, de esas personas que sienten un gran placer al escuchar música de manera fidedigna, con altísima fidelidad. Por eso quizás también era un coleccionista de aparatos de reproducción, como podemos ver aquí. Y estos son solo una parte de los muchos que hay en la casa. Para él, pues, escuchar música con esos audífonos del teléfono o en la computadora era una aberración, pues. Y yo creo que tenía muchísima razón. También se sentía solitario en este placer porque ya casi no quedan audiófilos en el Perú, porque tal vez ya la gente no quiere tener grandes aparatos en sus casas. Te levantaba a las 3 de la mañana y estudiaba sus 4 horas. Y a las 6, a veces yo llegaba allá, le encontraba de humor, ven, 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 mira. Y te hacía sentar ahí en la sala o si era en el hall, porque cada equipo tenía un horario. Escuchaba 5 minutos, 10 minutos, pero sí todo el equipo era encendido. Y escuchaba su Eva y John, muy fanático por el cajón, por la guitarra, pero la música quería la antigua. La moderna no mucho, la antigua. Él tenía la particularidad y el talento y el tiempo, porque no tenía mujer que lo friegue, ni tampoco fregaba a nadie. Tenía, él estaba solo en su casa, en su casa que estaba repleta de libros, de discos, porque tenía equipos de audio increíbles, porque vaya que le gustaba. Igual que le gustaba la fidelidad de la palabra, le gustaba la fidelidad del sonido. Yo creo que le gustaba lo que era bueno, lo que estaba bien hecho, el sexo bien hecho, los gallos bien peleados, la pintura bien hecha, las frases bien logradas. Una persona vital en la vida de Marco Aurelio durante los últimos 30 años fue la señora Rosa Torres. Mira, yo vengo a cuidar a la mamá. Después de cinco años falleció la mamá, entonces ya pues prácticamente dije, ya casi terminó mi trabajo, ¿no? Entonces le dije, doctor, hasta acá no más será lo mío, yo me retiro. No, me dijo. No, Rosa. Tú eres una mujer muy buena, me dijo, y ahora te toca cuidarme. Pero usted es más grande que yo, ¿cómo me lo voy a criar? Pero así, así, entre bromas y bromas, me quedé. Era no solo su ama de llaves, sino su asistenta en temas de economía. Era quien lo acompañaba a sus entrevistas en Canal 7 o a sus conferencias. En fin, velaba hasta el sueño de Marco Aurelio. Rosita era su alma, era su todo, Rosita era su escudera, en realidad. Rosita era su pía tierra. Rosita era la que creo que le pagaba la luz, el teléfono, la que le conectaba el teléfono porque él desconectaba el teléfono en su casa. Entonces, cuando alguien quería llamar a Marco Aurelio, llamaba primero a Rosa, al teléfono celular. Le decía, Rosita, quiero hablar con Marco Aurelio. Entonces, Rosita, ya, le voy a decir al doctor que conecte el teléfono. Entonces, conectaba el 330, que era el teléfono que tenía, no voy a decir más números, y llamabas al fijo y ya te contestaba Rosa. Ahí le pasó al doctor. Entonces, era un protocolo realmente hablar con él. Porque yo era la que le escogía los ternos. Yo era la que le seleccionaba la camisa, qué corbata se va a poner. Yo era la que le hacía eso. Entonces, estás bacán, le decía. Y eso no le gustaba a él esas jergas. ¿Por qué dices eso? Porque estás bello, le decía así. No, pero no bacán, no. No. La trayectoria de Marco Aurelio de Negri en la televisión se prolongó por casi 50 años, aunque de manera interrumpida. Se inició a principios de la década de 1970. En 1974, dirigió en Canal 11 un programa titulado La Hora Sexológica. Poco después, ingresó al Canal 7 y estuvo al mando del programa Comunicación. En 1981, regresó al Canal del Estado con el programa Contrapunto, donde alternaba con destacados intelectuales. Doctor Seguín, ¿usted cree que en Lima en este momento hay películas pornográficas? Yo creo que está lleno de películas pornográficas. ¿Podría usted referir algunos títulos para orientación de la gente y poder comprender su concepto de pornográfica? No digo por qué, mencione usted. Debo decirle que los títulos mismos están mostrando ya el espíritu de la película. Confesiones de cinco colegiales depravadas o algo así. Y eso fue lo que hizo que él fuera tan venerado y tan escuchado y tan visto en la televisión peruana durante tantos años. Porque no tenemos muchas personas que hablen sin filtro sobre el pene, la vagina, la inserción anal, ciertos temas pues que todo el mundo sabe que existen pero nadie los habla. Sobre la cojudez de la televisión peruana, sobre estos programas que son tan vacíos. Hace muchísimos años vengo luchando en pro del esclarecimiento sexual y quiero esparcir cultura sexual. Alguna vez me han preguntado qué significa Marco Aurelio de Neyri en la cultura peruana. Y he dicho si algo significa yo lo podría frasear de esta manera. Es una persona que en este país ha hecho algunas cosas por primera vez. Ejemplo, en el año 74 en el Canal 11 yo tuve un programa que se llamaba La Hora Sexológica que se pasaba a las nueve de la noche. Ese programa duró apenas tres meses. Ese propósito fue truncado burdamente a los tres meses. Entonces yo digo si hasta ahora existiera por ejemplo la Hora Sexológica entonces habríamos tenido varios años de esclarecimiento a través de la televisión que es un medio eficacísimo de esparcir conocimiento. A fines de la década de 1990 condujo el programa A Solas con Marco Aurelio de Neyri en Cable Mágico Cultural. Con el nuevo siglo en el 2000 Marco Aurelio de Neyri regresó al Canal 7 pero esta vez para quedarse. Aquí condujo de manera ininterrumpida durante 18 años el programa La Función de la Palabra. Hoy está con nosotros Mónica Cabrejos Aani Bustamante El doctor Luis Millones Josefina Barrón La monodamia supone algo que es absolutamente erróneo a saber que una sola persona un hombre, una mujer otro hombre, otra mujer puede satisfacer todos mis anhelos mis ansias mis apetencias puede darme gusto en todo puede entenderme eso es absurdo porque esa persona no existe ni tampoco yo soy esa persona para satisfacer al otro para comenzar la monodamia en ese sentido es absurda que no existe esa otra persona única. Marco Aurelio de Negri fue un duro crítico de la televisión a la que consideraba el reino de la videocracia donde se privilegiaba la imagen por encima de la inteligencia y de la abstracción él decía que la televisión las computadoras el internet afectaban la costumbre de leer del ser humano coincidía con el investigador italiano Giovanni Sartori que postulaba que la era digital no era la era del homo sapiens es decir del hombre que piensa sino la era del homo incipiens es decir la del hombre que ve pero que no entiende o sea que yo he sostenido en más de un artículo que con la sociedad informática y con la era digital advienen cuatro ismos que son los cuatro son peligrosísimos el inmediatismo el fragmentarismo el facilismo y el superficialismo entonces ahora hay toda una delegación de capacidades y de facultades que ya no hay que hacer porque están los aparatos y los adminículos que hacen lo que ya la gente no quiere hacer o que ya no puede hacer o que no quiere aprender a hacer etc a pesar de su dura crítica a la televisión marco aurelio fue un hombre de televisión pero él hacía la salvedad de que su propuesta era televisión contra cultura televisión que impugnaba la cultura imperante en ese sentido marco aurelio cuestionaba según sus propias palabras los lugares comunes las creencias infundadas y la enorme cantidad de estupideces que se propagaban desde el orden establecido y él tenía muchos problemas por desacartonar el lenguaje en ese sentido entonces te hablaba de que uno no era extrovertido sino extravertido y tenía ese tipo de comentario ¿cómo podemos permitir que sería extrovertido? sería en todo caso extravertido porque no existe el extra sino el extra entonces se pegaba mucho la lengua pero está bien porque era un guardián de la lengua en un tiempo donde sabemos muy bien que se le cachetea con ganas con los celulares y todos esos aparatos de chat por favor no digan extroversión porque el prefijo extra no existe es un disparate a pesar de que la academia ha terminado por admitir extrovertido y por eso me da risa a mí cuando me escriben los televidentes y me dicen ¿y por qué acentuó usted? ¿por qué titló usted? la academia ahora dice que no hay que titlar y tú y no se fijan que la academia admite disparates ¿no? como por ejemplo extrovertido a ver ¿dónde han visto ustedes en qué gramática en qué manual prefijo extra pero claro como se dice intro entonces la academia dice no pues para qué rima pues intro con extra extrovertido el modelo conyugal basado en la complementariedad asimétrica sigue vigente y la institución matrimonial no sólo se valora sino que se sobrevalora ¿no? yo te pregunto con toda sinceridad ¿cómo es posible esta sobrevaloración siendo como es el matrimonio una institución disfuncional por haber pretendido combinar el amor el sexo y la conyugalidad tres cosas que normalmente son incombinables bueno es la familia ¿no? es lo que la familia no este matrimonio monogámico con celos y con antecedencia romántica y con un enamoramiento así pertinaz y loco y a eso me refiero este cuadro ¿no? que desemboca bueno luego ya pues lo que todos conocemos pero ha fracasado frente a las cámaras Marco Aurelio dejaba de lado su timidez y se mostraba apasionado con los temas que trataba siempre lanzando duras críticas contra la mediocridad humana a todo nivel lo suyo lo suyo era educar informar debatir defender la calidad frente a la cantidad haciendo una apología de la perfección una propuesta que podría parecer impopular pero que terminó siendo muy reconocida Marco Aurelio dirigió un programa cultural en la década de los 70 aquí en TV Perú llamado comunicación y también cerró su carrera en esta misma casa con el programa La Función de la Palabra que estuvo al aire 18 años La sociedad informática y la era digital están lesionando seriamente el cerebro de los seres humanos ¿no? ¿Cuánta razón tuvo por eso el sociólogo canadiense Herbert Marshall McLuhan cuando dijo previendo lo que ocurriría porque esto lo dijo allá por la década de 1960 dijo McLuhan it will be worst será peor claro ahora lo comprobamos es peor en realidad él encarna la ira de los no mediocres en todo sentido ¿no? él encarga la rabia esa rabia productiva porque él con esa rabia produjo ideas ¿no? produjo reflexiones él compiló muchísimas ideas de otros y las metió en una licuadora y sacaba extractos ¿no? y te los hacía tomar toma esto que te va a hacer bien eran como extractos de verduras ¿no? con espinacas y esquión y cosas que tenías que tomar él vitaminizó la cultura peruana ni siquiera la cultura peruana la cultura en general por eso Milan Kundera el célebre escritor checo ha dicho que esta es la época de la insoportable levedad del ser y cada vez son menos las personas de peso y cada vez son menos las personas con predicamento en una palabra cada vez son menos las personas con nervio y sustancia con entidad lo importante es que exista un personaje como él o que existía en ese momento que era genuino y que dramatizaba lo que decía a tal punto que la gente no estaba viendo o oyendo exactamente lingüísticamente lo que él le está diciendo sino mira que bacán ¿no? el intelectual en el fondo que bacán ser erudito caramba es un sabio no entiendo nada no importa pero la actitud la actitud de que existe un personaje que tiene un gran espacio que te dice ama el conocimiento mira que bueno es estar esto que cosa es el clima es el clima es esto las mujeres tienen muchos climas claro que sí ah bacán si lo ha dicho este malco aurelio feliz entonces les daba su punto en las cosas que sí entendían y metía 80% de lo que no entendían pero poco importa porque lo que importaba en el fondo es el personaje que representa el amor al conocimiento y representa que existe algo que se llama intelecto cultura y que todos debiéramos más o menos acercarnos a eso ¿no? sin temor que yo sé poco o yo sé más ni nada pero él más era televisivo y a pesar de que también en eso su imagen era contra normativa digamos ¿no? porque desde la forma de sentarse de hablar con la mano de la boca de hacer sus gestos que eran pues a lo Woody Allen ¿no? de que no no eran televisivos cuando aquí en la televisión hay que ponerse cosas en la cara hay que peinarse bien hay que sentarse bien no cruzar las piernas cuando él viene y dice bueno pues y no sé cuánto con sus gestos y así era antitelevisivo no antiestético tal vez pero sí antitelevisivo toda relación cuesta entonces también antes de meterse pues con más de una relación hay que ver cuánto me va a costar esa relación porque si me va a costar mucho si va a ser una una sobrefacturación en penas en preocupaciones en discusiones en disgustos y en fin en una serie de alteraciones del ánimo entonces sinceramente yo no me voy a meter pues a amar a más de uno ¿no? porque si ya con una persona ya es suficientemente problemático entonces ya es costoso ahora repito hay costos que conviene de pagar porque realmente vale la pena pagar ¿no? muchísimos de los costos en materia amorosa ¿no? son costos que no vale la pena pagar ¿no? sinceramente yo ahora lo digo ¿no? hay costos elevadísimos que no se justifican en absoluto y que la gente estúpidamente paga ¿no? en los últimos años la misantropía y el pesimismo de Marco Aurelio se acentuaron en una entrevista que le ofreció al diario El Comercio en marzo de 2017 la periodista le comenta que en los años 70 él solía leer dos libros al día a lo que él responde sí pero ya no primero porque el paso del tiempo limita a la persona y a mí me ha limitado la visión y luego porque uno termina cumpliendo el mandamiento de Martín Adán que en la casa de cartón dice límpiate los ojos de entusiasmos y claro en esa época no me los había limpiado estaba entusiasmado y finaliza diciendo yo no volvería a hacer las cosas que he hecho en la década del 70 en temas de divulgación bueno yo creo que sentí yo sentí hace unos años que se había marcado un cambio en él un cambio en ese sentido de no querer tratos próximos o sea que como si no quiero que sepas mucho de mí y como si tú eres muy afectiva y todo no tengo que cuidarme ¿no? un poco lejos así que yo sentí ese cambio tanto que cuando le mandé el saludo de cumpleaños le dije entiendo no he ido a verte personalmente porque entiendo me doy cuenta que tú quieres no sé si cuidar tu tiempo o estar más relegado a tus cosas retraído a tu trabajo pero lo acepto está bien no me molesto de eso así que cambió cambió y creo que ese cambio no me molesta hasta lo llego a entender Marco Aurelio de Negri dejó este mundo el 27 de julio de 2018 y su muerte desató masivas muestras de afecto que él jamás hubiese imaginado me ha llamado muchísimo la atención ver la cantidad de información en las redes comentarios el entierro tan lleno de gente realmente eso me ha llenado de alegría porque es un tío mío al cual yo admiraba y quería mucho pero me llena de alegría ver que haya tanta gente que compartía este amor por él yo de él aprendí mucho y el el diploma más grande y más hermoso que él me dejó es que el día del sepelio ver colas de jóvenes llorando besándome la mano diciéndome gracias señora por cuidarlo el último mensaje que él dejó Rosa me dijo que lea la juventud porque esa esas prótices que tienen ahora la juventud de la celular de la computadora no es válido me dijo ya no hay acá porque ya no investigamos ahora ven quieren encontrar computadora pero no piensa por eso nos estamos embrujiciendo Rosa eso es lo que me decía Marco Aurelio de Negri parecía saberlo todo y esa sabiduría ese conocimiento tan cabal de las cosas no le dejaba más opción que el pesimismo a él le gustaba citar al paleontólogo Richard Leakey que decía que quizá la especie humana no sea más que un espantoso error biológico también al filósofo Jean Paul Sartre tal vez podemos curarnos de una neurosis pero no podemos curarnos de nosotros mismos rindámosle un homenaje a Marco Aurelio curémonos todavía estamos a tiempo cuando alguna vez le preguntaron a Marco Aurelio sobre la vida y la muerte él respondió citando a Manuel González Prada quien dijo lo siguiente la vida se puede resumir en tres palabras triste ridícula y puerca sin embargo nosotros podemos derramar algo de regocijo en esa tristeza algo de elevación en esa ridiculez y algo de limpieza en esa porquería creo que sobra decir cualquier cosa es cierto que el vacío que ha dejado Marco Aurelio en nuestra cultura y en nuestra televisión va a ser muy difícil de llenar y de hecho no distinguimos a nadie que le siga los pasos si tienen alguna idea por favor compartanla con nosotros nos vemos en la próxima y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.